Hace un momento tuvimos una reunión con nuestro amigo Alejandro Burillo, presidente del grupo Pegaso, con el equipo que le acompaña, especialmente con nuestro amigo Zrutusa y también con nuestro amigo Cuchonal. Bueno, analizamos el desenvolvimiento de este evento tan importante y los datos que tenemos es que es un evento muy exitoso. Hemos estado dialogando con la idea de que esto crezca y crezca bien el próximo año y por supuesto le hemos expresado nuestro absoluto apoyo en todo lo que se requiera. Ahora, Acapulco está viviendo y Guerrero está viviendo una etapa turística muy importante y sin duda el impulso de esta presencia turística, que no hay que olvidar que también hay turismo deportivo, así como hay turismo que le gusta venir a la playa, turismo que le gusta venir a la vida nocturna, también hay turismo deportivo y mucho en el mundo. Acapulco se está encaminando para también transitar, como en algún momento lo hice público con algunos medios locales, esto es Guerrerenses de Acapulco. Acapulco se está preparando para transitar y Guerrero en ser atractivo también turístico, deportivo. Me da mucho gusto que estén aquí los representantes de los clavadistas de La Quebrada, que además estuvieron por allá también los profesionales del tenis, algunos en La Quebrada. Gracias por acompañarnos. Y yo creo que esta ruta es muy importante, es una ruta que le interesa, por supuesto, a quienes tenemos las responsabilidades del Estado. Quiero también reconocer el que todo esto que está alrededor del abierto de tenis haya permanecido en Guerrero, en Acapulco. El año pasado, en mi primer año como responsabilidad, como gobernador, tuve la oportunidad de tener amplias pláticas con Alejandro Burillo, con el propósito de ver la manera de que este evento permaneciera en Acapulco y no solamente permaneciera, sino también se consolidara. Sin duda, este evento en el mundo está haciendo un gran impacto, está teniendo un gran impacto. Es muy bueno, no he tenido la oportunidad yo de asistir a las canchas, pero lo he visto por televisión en los últimos días. Y he visto también los promocionales que están saliendo en los intermedios, en el canal de televisión que se están viendo. Y yo creo que es muy importante compartir con ustedes el hecho de que el evento está desarrollando de manera exitosa. Es sin duda, como también ha dado cuenta Ernesto Rodríguez Escalona, quien es el secretario de Turismo, ha dado cuenta de una serie de eventos. El día de hoy continúa el tenis. Quiero finalmente expresar mi beneplácito por este desarrollo del evento deportivo más importante que se desarrolla en Latinoamérica en la ruta del tenis. No solamente tenemos beneplácito, sino con un gran interés para que este tema pueda crecer el próximo año, crezca de una manera correcta, crezca de una manera que pueda hacer Acapulco también un atractivo para que esta importante afición que hay en este deporte, por supuesto pueda haber en Acapulco un lugar a donde puedan venir más de los que están hoy. Les daré un dato y con esto seguramente voy a finalizar. Ha habido una gran demanda de boletos. Mucha gente se ha quedado sin poder venir al evento. Un servidor mismo lo ha vivido en carne propia de una serie de peticiones que he tenido de todos los lugares que puedan imaginar. Prefiero no dar detalles, pero bueno, pues amigos, amistades de todo tipo me han dicho oye, consígueme dos boletos, consígueme cinco boletos, consígueme un boleto. Por supuesto, todos quieren a la final. El evento está vendido, no hay un solo boleto, no hay manera de conseguir un boleto y esperamos que el próximo año tengamos la posibilidad de tener más boletos en un evento que pueda ser superado por este que va a ser complicado, pero la verdad es que sin duda, con enorme gusto, el gobernador agradece el que estemos en Acapulco, Alejandro. A todos los que están en esta organización, Seyed también, por supuesto, muchas gracias. A todos los que están en este evento, el gobierno del estado agradece que estén en Guerrero, que estén en Acapulco. Muchas gracias.